¡Hola! Amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Yo no tanto después de la salida de este parche, aunque mejora algunas cosas, sigue sin terminar de corregir algunas cosas todavía más importantes. Tenemos aquí el Tennis World Tour 2, bienvenidos al parche, que lo solucionará todo. La verdad es que no, pero algo ha hecho. Vamos en primer lugar a cargar una partida que he estado probando, por ejemplo esta, aquí no sé dónde, en qué pista ni nada, pero es pista dura. Y como podréis escuchar, pues ya han metido por fin los sonidos de los botines. Así que venga, vamos a ello, un saque rapidito para escucharlo. Vamos. ¿Vale? No sé si lo habéis escuchado, pero han sonado. ¿Vale? Un poquito, un poquito, tampoco que esté increíblemente hecho, pero... ¿Veis? Se escucha un poquito, ¿no? De fondo. En fin, que ahí lo tenemos. Por cierto, ¿estaré jugando en máxima dificultad? Sí, como siempre. Vale, ¿la IA parece ser más inteligente? No, la verdad es que no, pero sí el juego se siente más complicado. Y complicado en el sentido de que si le das muy pronto, le das muy tarde, bueno, pues fallas más, ¿vale? Fallas más. Pero vamos, que si le das preciso, todo sigue igual. En cuanto al sonido de las cartas, como habréis escuchado, siguen sin cambiarlo, pero bueno, eso ya va a cuestión de gustos, ¿no? Porque a mí es que el sonido ese me da un tic en el ojo, no me gusta nada. Por supuesto, siguen sin corregir esto de aquí, mostrar barra de aguante. Lo tengo quitado y aún así se muestra la barra de aguante, lo cual, pues, lo flipo bastante. En fin, vamos a salir de aquí y vamos a elegir otro partido para que veáis que tenemos también arreglado, que parece que nadie se da cuenta porque parece que nadie prueba el juego. Así que, venga, vamos a ello. Porque es que prácticamente ni los de Nacon me han podido decir bien qué es lo que corrige el propio parche. La verdad es que yo lo flipo. En fin, vamos a jugar un... este, ¿vale? Este torneo que, como veis, pone China. Pone una pista azul y pone tierra batida. Tierra batida así en naranja. Bien, antes, cuando yo jugaba este partido, pues, directamente, por cierto, vamos a poner el jugador en el fondo. Antes, cuando yo lo jugaba, la pista era de tierra batida normal y corriente en naranja. Ahora ya, por fin, pues, lo han modificado y ahora ya es azul, ¿vale? O sea, simplemente eso. ¿Lo veis? Ya es azul. Con sus pisaditas y todo el rollo, ¿no? Así que, bueno, ahí lo tenemos, ¿vale? En fin, la dejada sigue siendo una mierda. El golpe cuchara, como habéis visto, aunque lo haga lo más bajo posible, veis aquí en repetición que el segundo bote es que es flipante, ¿vale? O sea, el segundo bote... Mira, mira dónde da el segundo bote. Mira dónde da y dónde alcanza el segundo bote. Es que bota por fuera de la línea de fondo. Botaría fuera de la línea de fondo. O sea, un saque cuchara, tío. ¿Por qué no puedes hacer un saque cuchara que sea casi como una dejada, tío? ¿Tan complicado es? Pues parece que sí, ¿no? En fin, el tema de las cartas sigue siendo irrelevante. El sonido me molesta. Pero, bueno, eso ya es cuestión de gustos, como digo. El modo carrera sigue estando fatal. Me he creado a este personaje, a Bob Johnson, en el cual he probado lo siguiente, ¿vale? He probado, he jugado en modo simulación los torneos de una estrella y no se te ponen los premios de puntos de experiencia. Luego he hecho un partido, yo jugando, y he llegado a semifinales, ¿eh? Y he perdido semifinales. Y no me han dado los 400 puntos, mira, 600 puntos de experiencia que pone ahí. 600 puntos, semifinal, 600 puntos de experiencia y 50 puntos de ATP, de ranking, más 450 de dinero. No me lo han dado. Como veis, estoy en... No, de hecho, eso fue con otro personaje, porque con este no ha sido así. Con este lo que hice simplemente fue eso, perder en octavos de final, si no me equivoco. Exacto, perdí en octavos de final, no me dieron los 200 puntos de experiencia, pero sí me dieron 100 puntos de experiencia por jugar el partido, que eso te lo dan siempre, ¿vale? Juegues el torneo de una estrella o juegues el torneo de tres estrellas. Siempre que juegas un partido, tú, y no lo simulas, te dan o 100 puntos de experiencia si lo pierdes o 200 puntos de experiencia si lo ganas. Pero vamos, que me he puesto con otro personaje a probarlo en modo simulador y tampoco. Y he llegado, como digo, a una semifinal y tampoco. O sea, que no han corregido el modo carrera, con lo cual sigue estando roto y sigue siendo injugable. O sea, que seguimos teniendo la mitad del juego. En cuanto a otras cosas como el online, tampoco he visto mejoras en cuanto a partidos personalizados, ya que no se puede personalizar la región del juego para que obligatoriamente te busque en Europa. De todas formas, eso ya lo hace solo. Por supuesto, lo de servidores dedicados, pues va a ser que no. En cuanto a las cartas, tampoco han corregido nada y me refiero al hecho de la tienda, de que ya sabéis que este mazo de 8000 es prácticamente mejor. Primero que valen lo mismo, ¿vale? Y no tiene sentido que valgan lo mismo, porque este es muy superior a este, a mi entender. También es superior a este otro, con lo cual no entiendo por qué este es más barato que este. Lo mismo pasa por aquí. Me parece que este es más potente que este otro y aún así, pues, lo dicho, ¿no? Fíjate, este no da ni una carta de diamante y este sí. Estas son 10 cartas, estas son 25. O sea, llámame loco, pero no lo entiendo, ¿vale? No han corregido esto. ¿Qué más cosas han añadido? Pues ya está. O sea, os lo resumo. Han sido tres cosas. La IA, que es un poquito... No sé si es la IA, porque la IA la he visto yo realmente igual, sino que la dificultad de ganar es más difícil si hace golpes muy pronto o muy tarde, pues suele fallar más. Segundo, las pisadas. Ahora se escuchan en la pista de tipo dura, ¿vale? Y tercero, han corregido también el tipo este de tierra batida, que era naranja en vez de azul. Ya está, lo único que han hecho. O sea, o eso es lo que yo veo. ¿Qué opináis de la actualización? A mí me parece una maldita broma teniendo en cuenta que el modo carrera sigue sin estar bien. O sea, creo que habría sido algo prioritario de corregir. Algo prioritario. En fin, este juego sigue estando por debajo del Tennis World Tour 1. Lo cual ya es para fliparlo. Y por supuesto, no lo recomiendo a nadie. ¿Que te puede gustar? Bueno, sí. Pero que esté bien. El juego está fatalmente hecho. En fin, muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.